Carlos, seguimos en fase de contingencia ambiental, es indispensable que hoy no se hagan actividades al aire libre y también aplicar un buen bloqueador solar, arriba de factor 30, pues los índices de rayos ultravioleta también se han mantenido bastante elevados aquí en la Ciudad de México, que bueno, pues cuando inició el programa tenía 16, el termómetro bajado a 14, Guadalajara también tiene 14, Chihuahua frío, Culiacán 19 grados en la península de Yucatán, Cancún ya con 26. Una imagen de satélite que nos muestra al frente frío al número 48 en el sector del noreste, únicamente provocando rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, entrada de humedad que está generando pero nublados altos de esos que no provocan precipitaciones y es que el tiempo seco ha prevalecido en la República Mexicana, así vamos a continuar. En Tijuana aumenta la temperatura 26, Hermosillo cálido a los 34, al igual que Mexicali, La Paz con 29, todo este sector seco, Culiacán, Mazatlán, Durango, Juárez a los 24 grados, únicamente con viento en la zona de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pues las altas temperaturas siguen, Monterrey con 31, Ciudad Victoria ayer 36, hoy 32, baja la temperatura, Tampico con 29, Zacatecas algo fresco y San Luis Potosí con 26. Vacaciones de Semana Santa que ya cada vez se acercan más y el buen tiempo en las playas del Pacífico, Puerto Vallarta 27, Guadalajara va a llegar a los 28, en Colima calor, 33 grados, condiciones secas para Querétaro, León, Pachuca, Tlaxcala que va a llegar a los 27, aquí en la Ciudad de México los termómetros también se van hoy a los 27, tal vez 28 grados, ayer rebasamos los 29, tuvimos tremendo calorón en la Ciudad de México, Toluca 22, Morelia 28, muy soleado, Cuernavaca también con sol, al igual que Chilpan, que alcanzará a los 31, y la península de Yucatán se mantiene seca, aizurada, este viento cálido proveniente del sur, las rachas de viento que pueden ser hasta de 50 kilómetros por hora, en Cancún, en Cozumel, Chetumal, 30 grados, únicamente lluvias en este sector para Tuxtla Gutiérrez, ya que el tiempo se va a presentar bastante seco en Veracruz, Villahermosa, Oaxaca, 31 grados para hoy, vamos contigo, Carlos. Muchas gracias, Raquel, recuerda que estamos con la etiqueta, primero nos vemos.